Guapísimos como están, bienvenidos a Vimaxum, les tenemos un videito, es la colaboración de Rosy con Beauty Creations Es la primera colaboración volumen 1 y ustedes dirán, esta está loca porque está sacando este video en este punto Compré la caja de PR desde que salió el primer día, puse mi alarma y todo, pero luego no tuve oportunidad de hacer reseña Y les voy a decir por qué, un poco porque ya se me había hecho tarde porque hice un viaje en ese momento Y otro poco porque hubo tantas reseñas de esta colaboración que yo dije, wow Y me salían por todos lados la colaboración número 1 con Rosy, ella misma lo dice, que rompieron el internet Que la colaboración que hizo con Luis Torres, que creo que es de las más exitosas que tiene Beauty Creations Después de la de Rosy McMichael, yo creo que se prepararon mejor en producir mucho más unidades Y a pesar de esto, esto fue sold out, obviamente no lo puedes ya comprar, pero puedes comprar algunas piezas Incluso algunas están en oferta, lo cual me parece muy bien que todo mundo pueda acceder a esto Si en el momento en que la lanzaron no tuviste la oportunidad, el dinero o lo que sea Y que ahora la marca lo tenga ahí como que para siempre, me parece muy bien En particular la paleta Les hablo un poquito de quién es Rosy McMichael Y cómo es que llegamos hasta este punto de esta colaboración tan exitosa Chisme, chisme, chisme Quise traerles esta colección, un poquito para refrescar cómo estuvo la colaboración número 1 Para dejarnos listitos para la colaboración número 2, que por supuesto compré Hoy se lanzó 9 de noviembre y desde las 8 de la mañana la podías comprar aquí en los Estados Unidos Si tienes la app de Beauty Creations y así lo hice yo Me compré la cajita de PR y obviamente les voy a traer la reseña Esta vez sí no me voy a tardar Les voy a traer la reseña con muchísimo cariño Y a ver qué tantas reseñas hay de esta colaboración Porque creo que cuando la gente vio la paleta Como que dijo, wow, esta no es una paleta que va como en mis vibes Porque sentía a la gente que era como más frío De hecho yo cuando vi el video de Luis Torres Todavía tenía un poquito de duda Porque decía, está muy bonito, Luis Torres es talentosísimo Pero como que no me terminó de convencer Pero ¿saben quién sí me convenció? Pamela Segura Pamela Segura publicó ayer un video con 6 looks de la paleta de Rosy Y la verdad es que Pamela, wow, una cosa espectacular 6 looks, pude apreciar mucho mejor las sombras Y dije, definitivamente esta paleta la tengo que tener Así que tengo mucha ilusión para recibir eso Pero pues nada, guapos, si quieren conocer un poquito más de esta colaboración número 1 Un poquito más de quién es Rosy McMichael Hola chicos, voy llegando a Ciudad de México Y como es que esta colaboración rompió el internet Y obviamente los bolsillos de mucha gente Pues quédense guapos y comenzamos Vamos a empezar Quiero usar estas brochas de Micaela Nogueira Esta es una colección que ya salió hace mucho tiempo Me compré yo una hace mucho Me encantaron las brochitas Siento que este tipo de brochas que trae este set en particular Está muy bien pensado Creo que Glam Light hizo un excelente trabajo con la colaboración con Micaela Nogueira A pesar de que Micaela Nogueira últimamente Bueno, no últimamente, si no ustedes saben Hace un poco de tiempo estuvo muchos escándalos Influencers tan grandes, tan populares Tan impactantes en las redes sociales Pues obviamente tenemos a Rosy McMichael Se llama Rosa Salinas Nuestra mexicana En esta paletita Los colores muy cálidos tal Como que tengo muchísimas ganas de usar Este color inspiración Que es el color mostaza A mí siempre me ha encantado el color mostaza Creo que es muy bien pensado Porque creo que te sirve mucho Como para esto que estoy haciendo Que justamente es la base ¿No? Y guapas, yo ya me trabajé la cara Porque no quería que este video se extendiera muchísimo Y si ven que brilla un poquito Es porque me puse este CC Es el Color Correcting Full Coverage Cream SPF 50 de It Cosmetics El rosita Es como brillosito Es como glowy Pero sí es un poco potente O sea, ustedes con las luces Ven como se ilumina la cara Hay otros que tienen un glow más natural Pero ahorita ese fue el que tuve a la mano Y al mismo tiempo me está Como corrigiendo un poquito el color Y dándome protección solar Que es lo que necesitamos Para poder enfocarnos en este videito Entonces vean Les voy a decir Pigmentación 10 de 10 Difuminación 10 de 10 Hasta ahorita Me encantó Entonces ya nos pusimos esto como base Y por eso quería usar ese C de Micaela Porque justamente tiene otra brocha Que le sigue en tamaño a esa Y creo que eso es lo que necesitamos Para darle un poquito de color Miren Este que justamente se llama Profundidad Me está haciendo ojitos Pero también Tamaulipas Me está haciendo ojitos Creo que nos vamos a ir con Tamaulipas Donde su papá nació El papá de Rosy nació En un pueblito cercano a Matamoro Y le quiere hacer honor A las raíces de su familia Y de ella Cualquier ser humano Cuando logra sus metas Y sus objetivos Y tiene la oportunidad de Shut off ¿No? Así como presumir un poquito Pues le hace honor A los lugares que están en su alma ¿No? Y me pareció muy bonito A Rosy Que le diera ese lugar A Tamaulipas Su estado El estado de su papá No estoy segura Si la mamá de Rosy También es de Tamaulipas Así que no quiero Como dejar información aquí Que no sea real Y vean guapos Este es un café Tamaulipas Es completamente frío Siento que hace un contraste Con el amarillo No siempre es lo más recomendado Miren Si se me hizo un poquito De parchecito La verdad no Les voy a decir que no Este Y eso es lo que pasa Con algunas sombras Cuando se pone Polvo sobre polvo ¿Verdad? Pero bueno Más allá de eso No está nada mal Y ustedes saben guapos Que cuando yo pruebo una paleta Trato de que sea solamente Los colores que están en la paleta Y no lo ayudo O sea no le pongo spray Ni nada Nada más como para ver El performance ¿Verdad? Entonces este que se llama Friend Que es por su amigo Y editor De Rosy My Michael La verdad que Ella Creo que el éxito De cualquier persona Reside en una buena parte En el equipo Creo que la familia de Rosy Les voy a decir Es una familia muy bella Siento que como que Los papás son muy responsables Son gente como muy disciplina Y nada Y como muy sensata Y siento que eso Le ayudó muchísimo a Rosy Y otra parte Obviamente es La gente de la que Ella se ha rodeado ¿Verdad? Me queda claro que Al ella casarse con Aquí en Estados Unidos En la cultura Por supuesto que En todos los países Hay mucho machismo Y tal Y es algo que estamos Trabajando las mujeres Porque es algo bien sistémico Pero sí definitivamente Aquí en los Estados Unidos Obviamente siento que En algunos lugares En algunas ciudades En algunas latitudes ¿No? Hay una evolución Y entonces siento que Los esposos El diálogo Sobre todo también les digo Depende de la ciudad En la que vivas Y si tu esposo Fue a la universidad O no Que tan educado está Pero la verdad es que Aunque ya es en todo el mundo Esto que ya Las parejas ayudan más Y participan y tal Me queda claro Que casarte con una persona Que tiene como que Más en el chip Social Aquí en la sociedad Es súper normal Que tu esposo Te ayude Que él hace la cena Tú lavas Lo que se utilizó No sé Una persona saca la basura La otra lava la ropa O sea Como que eso es algo Bien normal Se tiene que trabajar En equipo Sobre todo también aquí Porque Luego es difícil ¿No? La gente se muda demasiado Y entonces no estás Como que Con tu familia No es tan tribal Como otras sociedades Como si siempre ha dicho Que el esposo La ha apoyado mucho La ha impulsado mucho Y también pues La gente de la que Se ha rodeado Como este amigo Diego Que por eso Pues le puso En honor a él Friend A esta Sombra Vean Doradita Está muy bonita La verdad que está Muy bonita Y a la orilla Me voy a poner Emi y Saúl Que ni siquiera Lo estoy haciendo Con el dedo Guapas Normalmente con el dedo Va a pegar más Lo estoy haciendo Con una brocha Y vean que está Funcionando muy bien La verdad que sí Y aquí en el centro Ahí sí le voy a poner Guapos Veintitrés Veintitrés Rosy ha dicho Que es un número Que a ella ¿No? Le genera Como que Es un número De la suerte Para Rosy Es algo que ella cree Que el veintitrés Le va a traer Como cosas bonitas Buenas vibras Y entonces De hecho por eso Ya dijo que hizo Todo lo posible Para que esta colección La número dos Que ya Hoy justamente Se vendió Por supuesto Ya compré la mía Y trató de que saliera En este año Veinte, veintitrés Un poquito antes De los holidays Para que también La colección Pudiera entrar Con todo Este veintitrés Guapos Es un color Un poquito diferente Aunque ya puesto Aquí los tres Se ven bastante Parecidos ¿No? La brocha Sí puede funcionar Y fíjense Que para eso Quiero usar Latte Que es diferente Tamaulipas Siento que este Es un poquito Tiene un poquito De más rojo Este café Para efectos del video Ya me puse delineador Y ahora me voy a poner Pestañitas Y evidentemente Lo voy a hacer Con el trío De Rosy Yo tengo las que vienen En la caja de PR Pero aparte Me he mandado a comprar Ya tres veces Estas pestañas Porque a mí Me encantaron Las pestañas Incluso las de en medio Depende del look Y de la situación Por ejemplo Tipo si maquillaste Una Katrina O algo Son muy bonitas Yo siempre les he dicho En diferentes videos Que las pestañas De Beauty Creations Me parecen Unas pestañas De gran calidad J Lash Y Beauty Creations El modelo Y todo tiene mucho que ver Porque luego Beauty Creations Tiene unas pestañas Que son como para Drag Queen Que también están muy bonitas Pero no son como Lo más natural del mundo Pero las pestañas En general De Beauty Creations Son muy bonitas Y obviamente Vamos a estar usando El pegamentito Duo Para ponernos Estas pestañitas De Rosy Que ahorita Por cierto Están en oferta Acabo de checar La página Y hoy justamente Que fue la venta Del volumen 2 De Rosy Están a 15 dólares Creo que costaban Originalmente 20 A mí sí Me parece que valen La pena 5 dólares Cada pestaña A mí sí Me gustan mucho Las pestañas Y creo que por 15 dólares Me gustan un poquito más Este espejito Que vino con la colección De Rosy Es un espejito De mano Que era exclusivo De la colección De PR Como lo va a ser El espejo De esta colaboración Número 2 Lo mismo Para la colaboración Número 1 Así que bueno Mientras me pongo Mi máscara Ustedes pueden disfrutar De este espejito Creo que la caja De PR De Rosy Fue la única Que se agotó De ahí en fuera La colaboración Estuvo y está Fue en ese restock Y se quedó Y se quedó ahí Más o menos Como colección Permanente En la colaboración Porque por ejemplo De Luis Torres La primera colaboración Todo está sold out O sea no hay nada Pero de Rosy Sí hay Y entonces pues Si alguna persona No compró Puede comprar Ahorita Y esta máscara Que ya les he platicado Esta es la de Maybelline Que honestamente Es muy buena Máscara Y ahora sí Nos vamos a poner La pestaña Ay no guapas Esta es una de mis Pestañas favoritas De toda la vida No sé ni siquiera Si ya estaban En la colección De Beauty Creations Y Rosy las escogió O fueron nuevas Para la colección De Rosy Estas últimas De abajo O sea las terceras Me fascinan Me encanta Como se ven en la cara Siento que se ven Muy naturales Pero glam Pero muy bonitas No tuvo blushes Guapas Entonces me compré Esta paletita De Patrick Ta Y esta paletita La vamos a estar usando Ya saben que primero Es crema Después es polvo Déjenme le quito El plastiquito Porque ni siquiera Se los había quitado Para disfrutar De este espejo Miren este espejo Tiene mucho mayor calidad Que el espejo de mano De Rosy Eso sí Pero bueno El espejito de mano Sirve Funciona Así que tampoco Es el fin del universo Pero bueno Me gustó Usar esta paletita De Patrick Ta Porque siento Que es como muy rosy Obviamente Para este look Escogí Este dúo de labiales Que es como El color beige Con brillitos Entonces vamos A delinearnos Los labios Un color bastante clarito Sobre todo Para mi complexión Vamos Vamos A ponernos Este de brillitos Que es la primera vez Que lo pruebo Wow Me recuerda mucho Un gloss de Pink Cap Esta marca También mexicana Que hace como Cuatro años Cinco años Fui a mi ciudad Y entré a una tiendita En un centro comercial Y tenían Pink Cap Y yo como Que me pude dar cuenta Que el gloss Tenía muchísimo brillo Y lo pedí Y me enamoré Así fue como Conocí Pink Cap Y siento que Este se le parece Muchísimo Así quedó El look Guapos Bastante neutral Haciéndole un poco Honor A Rossi McMichael Con sus productos El pelo No me termina Se me termina De acomodar Pero si quiero Que lo vean Con esta luz Con la otra luz Más cercano Guapos Finalmente Hago la reseña De la caja De PR De Rossi McMichael Este fue el maquillaje Este fue el resultado Esta cajita de PR Que últimamente Rossi dice Que la gente La adaptó Para diferentes cositas Venía con el espejo No es un espejo De muy buena calidad Hay que decirlo Pero es un espejo De mano ligero Que no pesa mucho Aunque el espejo En sí No es de muy alta calidad Luego vienen las pestañas Que fue lo que más me gustó A mi me gustaron Las tres Las segundas Si son un poquito Wow Ustedes saben Que Beauty Creations Luego tiene pestañas También como muy muy glam Pero a mi me encantaron Las pestañas Yo estoy usando La número tres De la cajita Y como ustedes ven aquí Le saqué El Rossi Gloss Y el delineador Pensé que para este look Quería algo un poco más cero No irme con el rojo Aunque el rojo No lo he probado He escuchado cosas muy buenas Y obviamente La paleta Guapos del mundial ¿Qué les puedo decir? No tuve la oportunidad De probar todos los colores De la paleta Pero los que probé Excelentes Esa es la realidad Una excelente difuminación Cero caída Yo ya me había puesto El foundation Que ni siquiera fue foundation Fue el SPF Con color La verdad es que No hubo caída Muy bonito Difuminaron muy bien Siento que cuando le puse Aquí un poquito Tamaulipas Sobre el otro Me costó un poquito De más trabajo difuminar Pero en general Creo que bastante bueno Lo que si es que estos tres Son los que yo me puse En el párpado Guapos Y al final Se ven casi todos Del mismo color Eso si No hay una gran diferencia En cuanto al color Pero la verdad es que Los tres tienen una consistencia Maravillosa En particular 23 Se me hizo como un foil Una cosa deliciosa Muy bonita Creo que en general Es muy bonito Me encanta por ejemplo Que traiga dulcito Me recuerda mucho A este color malva Que puso la paleta En la paleta ratolina Se me hace un color Muy elegante Porque esto te puede decir Por ejemplo Con este más frío Y le das como un tono Más frío y elegante Para diferentes outfits Creo que en general Es una gran paleta El espejo de esta paleta Si está muy bonito O sea te puedes ver Muy bien Muy nítida Muy bonita Y que les puedo decir Guapos Me gustó bastante La paleta Y yo creo que A esta paleta de Rosy Le doy un 9 Definitivamente sí En cuanto al gloss Guapos También creo que Es un excelente Dúo de labiales El espejito no Las pestañas excelentes La cuestión de los labios Excelentes La paleta excelente Y hasta la cajita de PR Que la gente Lo está usando Para diferentes cositas Excelente Creo que fue una gran colaboración Y no esperaba Menos de Rosy Michael Yo creo que Rosy es una mujer Que tiene la formación ¿No? Porque ella estudió economía Pero estudió pedagogía Para poder ser maestra Sabe cómo enseñar Tiene a lo mejor Un talento nato Para transmitir a la cámara Pero no todo es talento A veces también necesitas Los conocimientos técnicos Y creo que Rosy La vida la fue poniendo La vida la fue poniendo Y tuvo esos conocimientos técnicos Y ella siempre tuvo ese gusanito ¿No? Ella aplicó para ir al set de Televisa Aplicó para estar en Big Brother Siempre quiso ser una mujer Que estuviera frente a la cámara Y mire En la nueva era de la tecnología Y las redes sociales Ella es uno de los íconos Más importantes De esas redes sociales Sin quererlo Sin pensarlo Que fue rechazada Ella siguió En ese camino De persuadir Y wow Un día Dios Le abrió esta ventanita Que Rosy Entró a la casa La dejó muy limpia Muy bonita Y se abrió las puertas De par en par Esa es la verdad La familia sí es muy tradicional Porque su papá Es de un pueblo Y es una chica tradicional Que también siento Que eso la acerca mucho Al pueblo mexicano O sea Católica Tradicional En muchas áreas Creo que sí también Pues viene de mucho privilegio Al estar cerca de la frontera Al estudiar En escuelas De los Estados Unidos Al tener papás sensatos Que se ve que son muy responsables Y también otra cosa Que influye Muchos influencers Que son de piel blanca De ojos claros Siempre como que tienen Más aceptación Hay un cierto complejo En partes de la sociedad mexicana En esta parte De que nos clavaron De que la gente Que tiene facciones blancos De ojos claros O sea Tú vas a Coppel Y las modelos Y las cosas que te ponen No representan a la gente Que está en las tiendas Coppel Sobre todo por ejemplo De mi estado En el sur del país Eso a mí la verdad Siempre me ha molestado Un poquito En el sentido De que yo creo Que la belleza Es universal La belleza Es muy subjetiva Y creo que todos Estamos como que Merecemos Ser considerados bellos En nuestro tipo En nuestra diversidad En nuestra esencia En nuestra raíz Obviamente esto no es culpa De Rosy Ni nada No lo estoy diciendo Nada más estoy diciendo Que ella es una mujer Muy trabajadora Muy disciplinada Pero definitivamente Venir del privilegio Le ha ayudado mucho Tener una muy buena familia Le ha ayudado mucho Haberse preparado Le ha ayudado mucho Y obviamente Ella lo trabajó Ella siempre fue una niña Muy inteligente Y enfocada en la escuela Pero también Ser blanquita De ojos claros También le ha ayudado mucho Me encantó Que hiciera una colaboración Tan bonita Con otra mujer También súper exitosa Como es Como lo es La dueña De Beauty Creations Yo siempre he dicho Que Beauty Creations Es de esas marcas Que acercó Los cosméticos A muchas mujeres Que antes a lo mejor No tenían el presupuesto Para ir a un Lancome Para ir a un Estee Lauder Que era como lo más clásico Antes de que salieran Las marcas indie Y que este boom De la cosmética Y del maquillaje Empezara en YouTube De que ya Surgió No sé Glam Light Cara Beauty Y NYX Elf Muchas otras marcas Que ahora están En target En diferentes farmacias Pero antes de eso Yo creo que también Esmeralda La dueña de Beauty Creations Vio esta área de oportunidad También tiene una historia Impactante Entonces que estas dos Mujeres mexicanas Con historias impactantes Se hayan unido Para esta colaboración A mí me pareció Muy bien Y honestamente La colaboración Es muy buena O sea Esta es la primera vez Que yo la pruebo Pero de lo que probé Dije Wow Estoy impactada Las pestañas Ya las había probado Desde hacía muchísimo tiempo Les digo que este es como Mi tercer paquete Pero de ahí en fuera No había probado nada Como que no me inspiraba Fíjense Les voy a decir una cosa A pesar de que yo respeto Muchísimo a Rosy Hay una parte de ella Que me da como cierta flojerita O sea Ella es tan políticamente correcta Y tan diplomática Y es como esa típica niña Que no rompe un plato Pero que la verdad Sí Ya saben Pero ella quiere transmitir Esta idea de que Yo no rompo un plato Soy súper buena gente No critico a nadie Bandera blanca La ONU Suiza Eso como que a veces digo No Me da un poquito de flojerita Eso no quiere decir Que no admire Su tesón Su disciplina Les digo Se me hace una mujer Muy trabajadora Muy disciplinada Es una mujer Que le gusta hacer las cosas Muy bien Ella se graduó Con excelente promedio De la carrera De la universidad Y creo que eso Habla muy bien de ella Es algo bien meritorio Mucha gente dice Ay para qué voy a la universidad Si puedo ganar dinero De otra manera Mira por supuesto que sí Uno puede ganar dinero Vendiendo tacos Me parece maravilloso No tiene nada de malo Pero la formación Y la metodología Que te da ir a una universidad Obviamente es muy diferente Y yo creo que Rosy lo tiene Y lo ha aplicado muy bien A su vida Pero además Es muy cercana a la gente Porque les digo Ella viene de una familia Muy tradicional mexicana Eso es muy bonito Que Rosy haya llegado Tan lejos Y haya traído con ella Toda esa energía bonita Y ese esfuerzo De sus padres Me dio muchísima emoción Cuando le dedicó Los labiales a la mamá Creo que la mamá de Rosy Ha sido una pieza clave En su vida Como les digo En esta situación Que habla mucho De inteligencia emocional Porque ustedes saben Que Rosy nació Con un problema En las piernas Y les dijeron Que nunca iba a caminar Y ella Rosy dice Que sus papás Nunca le transmitieron Esta idea De que eres una niña Que no va a poderse Valer por sí misma Todo lo contrario Son muchas cosas Que se ven como Consolidadas En esta colaboración Y no tendría Por qué haber salido mal Y la verdad Es que no salió mal Es una gran colaboración De hecho Ahora digo Wow Hubiera usado La paleta antes Porque la verdad Que está bien bonita Así que pues nada Guapos Es lo único Que les puedo decir Guapísimos Muchas gracias Por haber llegado Hasta este momento Del video Gracias por acompañarme Como siempre Por favor Regálenme un like Un comentario Lo aprecio mucho Espero que este video Les sirva Y estén esperando Con la misma emoción Que yo estoy esperando La colección número 2 De Rosy Ok Les mando muchos besitos